Con una imagen renovada y un nuevo tren dirigencial que aspira a grandes cosas, el Deportivo Anzuategui presentó sus armas a utilizar en la temporada 2016 del fútbol venezolano. El principal objetivo del cuadro de Puerto La Cruz es retomar los puestos de vanguardia tras un 2015 un poco turbio. Lo que vimos 2012-2013, si fue alto o bajo el rendimiento del equipo, no es lo que yo estoy viendo ahorita, sino lo que estamos formando y lo que vamos a ver de ahora en adelante. Es una plantilla relativamente larga en la que tenemos que tener en claro que de acá a poco tiempo todos se encuentran en su lugar dentro del plantel. Sabemos que lógicamente tenemos que estar en los primeros lugares, sabemos que tenemos que hacer un equipo competitivo, ponerlo en el plan internacional, pero también sabemos que hay que armar una identidad. Los propietarios destacaron lo necesario que es que el jugador se sienta en las condiciones aptas para que el rendimiento sea el óptimo. Es importante no solamente el exigirle al jugador, sino que el jugador se sienta como en su casa, se sienta como unos verdaderos profesionales que son. Desde el Estado Anzuategui, José Antonio Poito, Noti Minuto.